La ley, pues estaremos nosotros como diputados siempre atentos a estar permanentemente haciendo estos ejercicios de revisión. Acabamos de hacer una reforma, precisamente esta ley que busca de alguna manera que aquellos adolescentes infractores que cometen delitos graves, pues reciban la sanción correspondiente, porque pues desafortunadamente, como le digo, se están cometiendo este tipo de delitos por algunos menores de edad. Y en ese sentido, la ley de Chihuahua es una ley que a nivel nacional es de las que más sanciona estas conductas graves.